Listo, hola, ¿cómo están amigos de Digital Banglatam y el ecosistema? Aquí estamos con una súper conversación con Nicolás Jodal, el fundador, programador, yo también soy programador de COBOL, Nicolás, ¿tú programaste en COBOL o no? Fundador de GeneXus, cofundador de GeneXus, ingeniero informático, programador, no sé si se llamaban así las carreras antes, Nicolás, pero me acuerdo en los años 90, 80, que no se llamaban ingeniería, era ingeniería de software, programación o algo así. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, era ingeniería de sistemas, fui programador de COBOL, fui programador de FORTRAN. Buenísimo. Sí, vengo desde esos lenguajes. Bueno, y Nicolás, cuéntame una cosa, GeneXus es una empresa conocida a nivel mundial, es una empresa con mucha repercusión, me tocó estar en un GEN, creo que era el GEN 26 o por ahí, de los eventos que hicieron en Montevideo, y me sorprendí porque había gente incluso de Japón utilizando GeneXus, había personas de Japón operando esta tecnología utilizándola para su empresa, porque es un generador de programa. ¿Cómo se te ocurrió crear esta empresa, Nicolás? Por las necesidades que nosotros teníamos, empezábamos a hacer sistemas en una tecnología que en ese momento era increíble, que eran las bases de datos relacionales, que nadie sabía, sabían que tenía un potencial, pero nadie sabía cómo hacerla, y nosotros dijimos, nos vamos a tirar de cabeza a fondo en esto, algo parecido a lo que estamos haciendo hoy con la inteligencia artificial, en ese momento era base de datos relacionales, nos tiramos a fondo, y cuando nos tiramos a fondo dijimos, oh, pero pará, hay alguna cosa buena para alguna cosa que faltan, entonces se necesita hacer algo para esa parte que falta, y eso fue GeneXus. Buenísimo, y bueno, y una historia exitosísima, que el año pasado tuvo un tremendo hito. Globan, uno de los unicornios argentinos y unicornios latinoamericanos, orgullo latinoamericano, adquirió GeneXus, ¿cómo ha sido esta historia para ti también, como empresario, como emprendedor? Bueno, para mí fue, sin duda, debe ser la decisión más difícil de mi vida, estoy cada vez más contento de haberlo hecho, porque muchas veces hay muchas historias que un año después la gente se dice, ah, esto, lo otro, nosotros un año después estamos súper contentos, creo que es el paso natural del uso de nuestra tecnología, nosotros hacemos esto para que la gente use nuestra tecnología, y Globan es la herramienta que nos está permitiendo conseguir eso. Perfecto, Nicolás, y mira, aquí, este año, como todos los años, parten con moda, el año pasado la moda era criptomonedas, metaverso, y que el mundo iba a ser todo universos virtuales, no pasó, no todo es universos virtuales, sigue avanzando, y este año la moda es ChatGPT, OpenAI, la inteligencia artificial, ¿qué opinas tú de eso? Dos cosas, la primera es, creo que parte del arte de dirigir una empresa de software en esta época, es saber a qué olas te tenés que subir y a qué olas no tenés que subirte. Por ejemplo, nosotros nunca nos subimos a la ola del metaverso, no digo que estuviera bien o mal, lo que nosotros, esa intuición que tienes, esto todavía no ha llegado al momento, todavía no, no sé, quizás en el futuro le llegó, pero nosotros cuando todo el mundo estaba hablando del metaverso, nosotros dijimos, no sé, por ahora no es. Todavía no, todavía no es el momento. Todavía no, pero hay olas que nosotros sentimos y dicen, bueno, esta sí es una ola importante, por ejemplo, digamos, cuando surgió Mobile, dijimos, esto tenemos que hacer un geador Mobile, esto tenemos que estar presente en esta revolución. Bueno, ahora sentimos lo mismo, es decir, con el tema de inteligencia artificial, esto es una revolución y tenemos que estar adentro, de hecho, estamos metidos, digamos, a fondo, como no hubiéramos esperado en noviembre del año pasado, ¿no? Perfecto. Si alguien se hubiera dicho en noviembre del año pasado, ¿qué íbamos a estar haciendo en marzo de este año? No es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Perfecto. Nicolás, a mí me encanta investigar, conocer emprendedores, emprendedores, esta es una súper oportunidad para las empresas chilenas, para las compañías de seguro, para los bancos, para las universidades, para la gente que quiere estudiar tecnología. De verdad los quiero invitar a todos porque Nicolás es un superhéroe de la innovación latinoamericana, creó una empresa que de verdad tiene impacto y va a estar en Chile. Y de en Chile, el 19 de abril tenemos un súper evento y te vamos a tener en vivo y en directo, no en realidad virtual, ni por Zoom, ni por video, sino que van a poder tocarlo, conversar con Nicolás, abrazarlo, felicitarlo, pero principalmente aprender de él en un evento que parta a las ocho y media de la mañana. Tenemos café, pero principalmente tenemos contenido. Nicolás, cuéntanos un poco, bueno, tú en Chile en realidad has sido premiado, también recibiste un premio el año 2020, 2021 creo, como empresario destacado. Cuéntanos qué vamos a ver en este evento del 19 de abril y qué es lo destacado de esta presencia y por qué vienes a Chile. Bueno, Ramón, lo primero, estoy encantado de hacer, volver a los presenciales, digamos. Yo creo que los eventos son totalmente diferentes presenciales que por Zoom. Chocale, como si es en Chile, chocale. Me encanta, me encanta. Estoy encantado de hacer los presenciales, eso es lo primero. Lo segundo es el momento para hacer un evento por las cosas que están pasando en Inteligencia Artificial. Si tú me preguntas de qué voy a hablar, yo voy a hablar de Inteligencia Artificial. Y además del tema Super App. Pero si tú me dices hoy, todos los días, cuando voy a trabajar, ¿a qué le dedico la mayor cantidad de las horas a Inteligencia Artificial? Buenísimo. Bueno, me encantó Nicolás, porque dice, vendiste tu empresa, ya tiene una súper trayectoria. Dice, cuando voy a trabajar. ¿Sigues trabajando? ¿Sigues con pasión en esto? A fondo. Pero más que antes. Qué bueno, me encanta, me encanta. Bueno, y eso es lo que te quería preguntar. Estuvo la oportunidad, yo también, como te digo, soy programador, desafortunadamente ya no programo, pero sí me gusta trabajar con emprendedores. Trabajamos con, no sé, emprendedores uruguayos, chilenos, argentinos, nicaragüenses. Y hay muchos que están usando ChatGPT, OpenAI, y otras tecnologías. Pero me encontré con GeneXus Next. Y entro a GeneXus Next, y veo un prom muy parecido al de ChatGPT, pero que viene con mucho más desarrollo, porque no solamente te hace el programa, te muestra el código. Te hace las pantallas, te muestra imágenes, te muestra base de datos, y yo los invito a todos. En realidad, en el sitio de GeneXus, vean GeneXus y GeneXus Next, y pruébenlo, ocúpenlo ya, porque si eres programador, si no eres programador, cuéntanos un poco de dónde nació esta idea, y no viene de ChatGPT, y nos fue inspirada por eso. Entonces, me pareció muy curioso, porque ya van avanzados. Es increíble, digamos, lo que hacemos con GeneXus Next. Era, si tú quieres, la visión inicial con Brogan, Gonda, mi socios y yo, 30 años atrás, recién ahora la podemos hacer, digamos, su total capacidad, que es crear un sistema, digamos, lo más automáticamente posible. Lo que nunca imaginábamos que íbamos a poder hacerlo hablando en español. Sí, sí. Entonces, con GeneXus Next le estamos diciendo, hacerme un sistema para una farmacia, punto. Y cuatro minutos después tenemos un sistema. Qué bueno, me encantó. No me lo van a poder creer, pero nosotros somos los primeros maravillados, ¿no? Es decir, nosotros somos los primeros que miramos y decimos, no puedo creer lo que hizo esto. Qué bueno, y lo hizo. Y bueno, yo creo que es fundamental, Nicolás, y quiero invitar a toda la gente que vaya al evento, y que antes del evento lo pruebe, porque ahí le van a surgir una serie de preguntas, y como dice Nicolás, yo vi ese ejemplo de créame un sistema de farmacia, ahora estoy probando, créame un sistema de capacitación, tengo una metodología que me encanta que es espacio vacío, y voy a crear un sistema para espacio vacío con GeneXus, y con lo que hace, porque no solamente te hace el código del front, te hace las tablas de las bases de datos, te genera imágenes, te propone incluso una parte de app, es tremendo el potencial que tiene. Sí, es increíble. Estamos en la primera versión, todos los días estamos trabajando, estamos subiendo nuevas versiones de GeneXus Nest, es un potencial enorme lo que estamos haciendo. Creo que estamos creando una nueva categoría, que le podríamos llamar de Software Service Custom. Es buenísimo. Tú vas a tener, quieres hacer un sistema, y lo tienes, y queda en la nube, y es automático, y lo hiciste en español. Correcto, correcto, que eso es importante para nuestra Latinoamérica. Y lo otro que me encantó, yo me tocó estar en el 2018, 2019 en China, y me impactaron las estrategias de mini apps, de WeChat, de Alipay, los chinos pasan todo el día, siempre me gusta decir que pasan en las aplicaciones, por eso tienen los ojitos así como los tienen. Es un chiste malo chileno. Pero, ahora, con la estrategia de mini apps, y con la capacidad de mini apps que ustedes tienen en GeneXus, también podemos crear en nuestras empresas, y en nuestras industrias, mini apps. Exacto, totalmente. Lo que podemos hacer, nosotros tenemos con nuestra tecnología, podemos convertir cualquier app que hoy existe en el mercado en una super app. Es decir, lo que hacemos es, una app que ya existe, que no tienen que reescribirla en GeneXus, ni mucho menos, es un trabajo de dos semanas de insertar algo, una app y nuestra, a partir de ahí, cualquier aplicación la podemos transformar en una super app. Es decir, que adentro puede tener mini apps. Buenísimo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un sistema bancario, digo, la app de un banco que la uso para mis cuentas, y de repente tengo una mini app para hacer comprar una entrada al cine. Buenísimo. O para comprar el ticket de estacionamiento. Bueno, que eso es interesante. Me toca hablar con mucha gente en Latinoamérica, Nicolás. Yo soy apasionado de esto, me gusta escribir también. Además de escribir código, me gusta escribir libros. Y mi segundo libro se llama Ecosistemas Digitales. Y eso es lo que dices tú, es fundamental, porque es estar donde las personas están. No tengo que entrar a la app del cine para comprar, sino que en el mismo banco compro el cine, no me tengo que loguear de nuevo, tengo la tarjeta, los medios de pago directamente. Exacto. Esa es la gran ventaja. Yo creo que lo que va a terminar pasando es que vamos a terminar nuestros teléfonos algunas pocas super apps. y que adentro van a tener una gran cantidad de mini apps. Me encanta. Súper. Bueno, y yo lo que estás diciendo es fundamental, porque la tecnología no es lo importante. La tecnología es un medio para resolver los dolores de nuestros clientes, de nuestros usuarios. Entonces, las cooperativas, los bancos, las compañías de seguro, son candidatos tremendos a hacer mini apps, pero también las empresas de retail, que pueden empezar y que ya están empezando a dar servicios financieros. Entonces, hoy día todo es fintech. Siempre me gusta decir a mí lo mismo. Al final, todo termina en un servicio financiero. Buenísimo. Es así. Creo que esa es una tecnología que va a terminar modificando la forma que trabajamos en el celular. Súper. Súper. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, no te quiero quitar más tiempo. Yo sé que tienes viajes entre... Bueno, creo que la próxima semana va a estar en Europa, de Europa a Santiago. La vida es un viaje y la disfruta. Y me encanta lo que dijiste de que sigues trabajando, que te levantas con inteligencia artificial, a pesar de haber hecho un éxito de tu compañía. Y eso es muy importante. Y yo los quiero invitar a todos. Tienen la oportunidad de oro. Es una oportunidad de oro de conocer directamente a Nicolás. Yo hago un llamado a todos los... Al ecosistema chileno, a los emprendedores, a las compañías de seguro, a las empresas de desarrollo, a poder compartir en este evento todo lo que está comentando Nicolás con casos prácticos. No es humo. A mí me... Yo escribí un artículo hace un par de días y hablaba del humo de estas modas. Esto no es humo, esto es concreto. Y yo lo vi. Con GeneXum Next vi cómo funcionaba y cómo puedes crear y agregar valor a los clientes. Así que muchas gracias, Nicolás. Te esperamos con mucho aquí. Yo te invito un café o no pisco sour porque esto es a las ocho y media y yo creo que no nos van a dejar tomar pisco sour. Pero bueno, la dejaremos para una siguiente. Un café está perfecto. Buenísimo. Gracias, Ramón. Es un gusto hablar contigo. Y en Uruguay una patricia para que nos tomemos una patricia con un choripán o algo así. Un abrazo muy grande a todos. Un abrazo a GeneXum y felicidad a todos por lo que están haciendo. Vale, vale. Muchas gracias, amigos. Gracias. Chao, chao. Chao, Nicolás.